Cuba Información Quienes asfixian a la población cubana con el bloqueo económico y quienes apoyan semejante estrategia criminal lo hacen por los derechos humanos. Por eso, en Cuba, ser activista de derechos humanos ha significado siempre atacar al gobierno revolucionario, mientras Washington imponía la guerra económica al país. Como libertad, sociedad civil o democracia, derechos humanos es una categoría robada por los enemigos de la revolución cubana. Una revolución que es un proceso y una obra, sin duda imperfecta, de derechos humanos. Los debates de millones de personas en decenas de miles de asambleas para aprobar las reformas económicas, la Constitución o el Código de las Familias, ¿no son un ejemplo radical de derechos civiles y políticos? ¿Que Cuba sea el país del mundo que más invierte en educación no es un logro de los derechos humanos de segunda generación? Algo similar sucede con el término sociedad civil. Solo son sociedad civil, aquellos grupos a los que, para más INRI, los medios presentan como independientes, financiados por el gobierno de Estados Unidos y que siguen su agenda y objetivos políticos. Sin embargo, en Cuba hay otra sociedad civil, que es la mayoritaria, la que apuesta con independencia orgánica por la soberanía del país frente a la injerencia de Estados Unidos. Es la verdadera sociedad civil cubana, aunque no salga en la prensa, la verdaderamente independiente, porque no depende del dinero de agresores ni de imperios.